Atentos allí al aparato de partidas. ¡Se dio la partida! En el clásico Prensa Hípica Nacional, temporada 2017. Viene Rauda por la parte interior y a la Yegua Beautiful News, mientras que la de Caro presiona por la parte de afuera. La de Horacio está en la lucha allí, en el tercero, en el cuarto. Está corriendo la actriz, se está quedando Galicosa en el penúltimo. Y Patinera anda en el último lugar cuando ya se aproximan al primer codo. Van al giro del primer codo y Beautiful News está indicando el camino con dos cuerpos de ventaja. Por la parte central viene avanzando ahora la de Horacio, que corre en el segundo. La de Caro viene pasando al tercero, la actriz por dentro, corre en el cuarto. Patinera queda en el quinto y Galicosa cierra aproximadamente a seis cuerpos cuando entran ya a la recta final. Está dominándoles la carrera, la número uno, Beautiful News. Beautiful News dominándoles la prueba. En el segundo lugar está avanzando la de Horacio. Beautiful News dominando la carrera. En el segundo puesto sigue avanzando por la parte central la yegua, la de Horacio. Mientras que por la parte interior se viene moviendo con bastante fuerza la actriz y trata de acercarse por la parte interior. Está en el cuarto lugar corriendo la yegua, la de Caro. En el penúltimo lugar se ha quedado ahora la yegua Patinera junto con Galicosa. Dominando Beautiful News. La prueba está en punta con dos cuerpos. Allá viene la de Horacio acercándose fuertemente contra la puntera. La de Horacio se coloca a solo cuerpo de la puntera. Mientras que la actriz trata de aprovechar terreno por la parte interior. Está colocada a cuatro cuerpos y avanza por la parte interior. Beautiful News dominándoles la carrera. La de Horacio corre fuerte por fuera y se le coloca al medio cuerpo. Se abre un tanto al giro de la última curva cuando entran ya a la recta final. Y la de Horacio se vino a la punta. Está dominando con tres cuerpos de ventaja. Beautiful News corre en el segundo puesto. En el tercero la actriz. En el cuarto trata de avanzar por la parte central la yegua Patinera. Pero se ha escapado la de Horacio. Y tiene cinco o seis cuerpos de ventaja. Al galope tendido en franca ganancia. Ganándose el clásico prensa hípica nacional. Está ganando la líder del grupo. La de Horacio con siete cuerpos y medio. En el segundo puesto la yegua Beautiful Twin. En el tercero la yegua Patinera. En el cuarto está arribando la yegua la actriz. Luego corre la de Caro. Mientras que arribó en el último lugar la número cuatro la yegua Galicó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!